No hay más bonito en la ira como esto que ahora yo siento Por eso con toda mi alma canto porque ando contento Vamos a brindar señores y quemar el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero, sírvame de la hielera Hoy traigo ganas de darme una buena borranchera Y llevarle serenata a la mujer que más quiera Amigos tengo de sobra y mujeres de amor Pero esa de ojitos verdes me hizo perder la razón Porque la llevo clavada dentro de mi corazón La cerveza es pa' tomarse, pa' comprarles el dinero Mis ojos para mirar a la mujer que más quiero Y si ella me despreciara por su amor borracho muero Me gusta gozar la vida, por eso vivo cantando Aunque me sienta borracho yo voy a seguir tomando Pónganle hielo a las otras que ya se están calentando Adiós todos mis amigos, ay les dejo la hielera Ya me despido de ustedes porque mi amada me espera No más le doy serenata, seguimos la borrachera No más le doy serenata, seguimos la borracha Tocando la mejor música del mundo Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y aquí como se hace esperar Te miro Y me miras, amor Te pregunto qué piensas Y me dices en ti y en ti Veo que te soltas el pelo mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo Así que un poco de un semblante voto Y me dices Que te salgo mucho en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entera de mi amor Hacia ti Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y aquí como se hace esperar Te miro Y me miras, amor Le pregunto qué piensas Y me dices en ti y en ti Veo que te soltas el pelo mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo Hace tiempo de un semblante voto Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entera de mi amor Hacia ti ¡Gracias! 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 suavecimos, ahí viene la colorecada, no se atraviesen por favor. Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad. Llega el baile muy pintada, con su carita renumbrando, y luego ya que está bailando, todos comienzan a gritar. Ahí viene la colorecada, bailando muy suavecito, ahí viene la colorecada, no se atraviesen por favor. Ahí viene la colorecada, no se atraviesen por favor. Y mírala, mírala, mírala que viene. Cuidado con la colorecada, primo. Ahí viene la colorecada, bailando muy suavecito. Ahí viene la colorecada, no se atraviesen por favor. Ahí viene la colorecada, bailando muy suavecito. Ahí viene la colorecada, no se atraviesen por favor. Ahí viene la colorecada, bailando muy suavecito. En la barata, bailando muy suavecito. Me gusta mucho una chamaca de la esquina Ya la conocen porque aquí pasa de diario Y ya me han dicho mis amigos que picones Que esa muñeca es la novia de un millonario Cuando ella iba caminando por la calle Con esa forma de mover su cinturita Llega esa gala a la que se dieron mis ojos De todo a todo estaba muy bien formadita Y el otro día me vestí muy elegante Y a la muchacha le hablé apantallador Como me vio con mis lentes y mis guantes Y así empezaron a hacer todo el mes ahora ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la le quedé bien deslumbrada ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la le quedé bien deslumbrada Esa muñeca el instante que le gustaba No puso pero que entregarme sus amores Y me ha llevado a vivir con sus papitas Y no me quejo porque son bien jaladores Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé apantallador Como me vio con mis lentes y mis guantes Y así empezaron a hacer todo el mes ahora ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la le quedé bien deslumbrada ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la le quedé bien deslumbrada Esa chamaca la le quedó ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Gracias por ver el video.